Tú y yo, Samuel. No hay tú y yo. Pues cambiemos eso. No quiero perderte a ti también. Vuelve, por favor. Odio que al salir te solías vestir sin combinar. Odio que mentir te hacía reír hasta llorar. Odio tu humor, tu ropa interior. Pero no es lo que más odio. Odio tus ojos, tu boca y tu voz. Odio que nunca dijeras adiós. Odio que pelearas hasta que no estás. Odio tus besos, tu pelo y tu piel. Odio lo mal que define ser fiel. Pero lo que más odio es que no te odio y nunca lo haré. Yo nunca pensé y no lo vi venir. ¿Qué serías que me iba a hacer sufrir? Yo contaba un par, pero fuimos tres para ir a bailar demasiados pies. No me gusta odiar, no me queda bien. No me gusta odiar, tú me obligas, tú me obligas. No me gusta odiar, no me queda bien. Pero te lo has ganado. Odio tus ojos, tu boca y tu voz. Odio que nunca dijeras adiós. Odio que pelearas hasta que no estabas. Odio tus besos, tu pelo y tu piel. Odio lo mal que define ser fiel. Pero lo que más odio es que no te odio y nunca lo haré. No me gusta odiar, no me siento bien. No me gusta odiar, tú me obligas, tú me obligas. Yo prefiero amar, me queda mejor y aunque me esté matando. Amo tus ojos, tu boca y tu voz. Te amo aunque me hayas dicho adiós. No importa lo que hagas, a mí no cambia nada de nada. No amo tus besos, tu pelo y tu piel. Te amo a distancia y te amo en papel. Pero lo que más amo es que no te odio y nunca lo haré. Odio que no te odio, odio que no te odio, odio que no te odio y nunca lo haré.